hola soy pepa cobos y este es un nuevo capítulo de mac para todos en esta ocasión te voy a hablar sobre una aplicación que a veces ni me acuerdo que la tengo instalada pero que la uso constantemente y seguro que te suena de haberla visto en prácticamente todos los vídeos que has visto de mac para todos no es otra que mum mum es una pequeña aplicación que no aparece en ningún sitio que no tiene icono aquí abajo en el doc que no tiene ningún ningún dibujito ningún icono arriba en el menú pero que lo que hace es tan simple como que cuando yo me pongo encima del botón verde de una ventana me aparecen estas opciones aquí para cambiarle el tamaño puedo ponerlo a pantalla completa puedo darle a la izquierda que te ocupe la mitad izquierda que ocupe la mitad derecha que ocupe la parte de arriba o que ocupe la parte de abajo es una forma muy rápida y sencilla de hacerlo además tengo la opción con esta flecha a la izquierda de volverla a su estado original en el menú por defecto es decir en no en el menú en lo que aparece por defecto cuando tú pasas el ratón por encima del botón verde sin hacer clic solamente pasando el ratón por encima del botón verde de cualquier ventana por defecto en el mac te aparece esto usar pantalla completa ajustar ventana a la izquierda y ajustar ventana a la derecha si yo le doy a usar pantalla completa se pone en pantalla completa sin el menú arriba pero a mí eso no me gusta especialmente a mí me gusta voy a volver aquí a mí me gusta lo que me ofrece mum que es poner la pantalla completa con mi menú arriba en cualquier caso no hace falta que tengas mum porque como te digo si tú utilizas tus tus opciones normales puedes poner usar pantalla completa ajustar ventana a la izquierda o ajustar ventana a la derecha lo que pasa es que cualquiera izquierda derecha completa son siempre sin la barra de menú y sin el doc entonces voy a volver aquí por eso tengo instalado mum y por eso lo uso mum como te decía no solamente tiene estas opciones que son las más básicas y son las que yo utilizo si te soy sincera las que más utilizo constantemente sino que tienen muchas otras opciones que te van a venir fenomenal sobre todo si eres de tener muchas aplicaciones abiertas y o utilizas más de una pantalla a la vez y ahora vamos a ver exactamente todas esas opciones lo primero que tienes que saber es que mum es una aplicación de pago sí que es verdad que a mí me parece un regalo es muy muy barata pero pero bueno cualquier caso es una aplicación de pago y necesito que lo sepas y en segundo lugar lo que tienes que saber también es que se puede comprar tanto a través de la mac app store como a través de la web de los desarrolladores la web de los desarrolladores lo voy a abrir aquí voy a poner la ventana grande voy a poner mum para que lo veas y es many tricks que tienen bastantes programas de mac no solamente mum aquí está bueno hay un pequeño vídeo en te cuenta cómo funciona pero ya te lo voy a contar yo ahora te cuenta todo lo que puede hacer y directamente tienes la opción de descargarla y te dice que tienes una prueba gratuita no sé exactamente cuántas son pero es algo así como puedes cambiar el tamaño una ventana 50 veces o algo así y después de esas veces te dice ya que lo compres o puedes directamente comprarlo cuesta 10 dólares ese es el precio 10 dólares y está disponible también en la mac app store como te digo lo puedes comprar desde aquí o si quieres ahorrar de quebraderos de cabeza directamente abrir la mac app store aquí arriba en la lupita pones mum m o m abres aquí m o m que no sé por qué no sé por qué no sale está bien pero vamos a poner muy many tricks de todas maneras te voy a dejar el enlace aquí está te voy a dejar el enlace directo para que no tengas que buscarlo en la mac app store son 1199 y es porque en españa nos suman el 21% de iva es el precio en dólares pasado a euros más el 21% de iva con lo cual es 1199 el precio puede parecernos caro barato a mí desde luego en relación al tiempo o a las veces que uso en mi actividad diaria me sale absolutamente rentable entonces como te decía al principio para instalarlo no hay mayor problema lo puedes hacer a través de la mac app store o directamente con el botón verde de aquí o si no quieres puedes hacer una prueba gratuita en ese caso solo desde la web solo desde la web botón azul descargas la prueba gratuita de instalas y lo pruebas tranquilamente y vamos a ver en qué consiste exactamente y qué puede hacer por nosotros además de esa ese pop-up pequeñito que aparece aquí para poder cambiar de esa manera las el tamaño de las ventanas vamos a abrir voy a abrir un preference o sea las preferencias de moon y es muy sencillito lo único que aparece cuando entras al programa es esto la primera vez que ejecutas moon te va a pedir permiso para cambiar las opciones de accesibilidad del mac es obligatorio que le des permiso porque obviamente tiene que poder controlar las ventanas si no no tiene ninguna función y una vez que lo hayas hecho solamente tienes estas opciones es un menú que tiene arriba cinco opciones diferentes cinco iconos diferentes en las opciones generales y vamos a repasarlo con tranquilidad en las opciones generales tenemos algunas algunas opciones que yo no uso nunca como por ejemplo estas de aquí nunca las he tocado te diré que no sé exactamente ni para qué valen ni he tenido nunca necesidad de tocarlas básicamente lo que te dice es que las ventanas que provengan de otras ventanas las trates igual que su ventana padre o madre en cualquier caso te digo nunca lo utilizado lo importante para mí es esto de aquí abajo que es que se automáticamente al encender el mac se abra moon que yo lo tengo marcado porque efectivamente yo no quiero tener que acordarme cada vez que abro el mac de que tengo que poner moon no lo que hago es automáticamente él se abre en mac y se abre moon como sé que está funcionando bueno sé que está funcionando primero porque cada vez que enciendo el mac se abre moon pero además solamente tendría que entrar en ajustes de sistema tendría que ir a general ítems de inicio y en ítems de inicio ves que tengo aquí moon entonces sé que se está ejecutando y además puedo marcar la opción de que se me enseñe esta ventana de preferencias cada vez que se abra moon yo no quiero cuando tenga ganas de que se vea en la ventana de preferencias la abro yo y punto en cualquier caso lo tengo desmarcado lo puedes marcar si cada vez que se abra moon o sea si tienes marcado la parte de arriba cada vez que enciendas el mac te enseña esta ventana después te dice cómo quieres que te muestre moon cómo quiero que me muestre moon en mi caso quiero que no me lo muestre es decir lo único que quiero de moon es algo tan simple como que al pasar el ratón me aparezcan estas opciones aquí que es lo que te decía yo para lo que lo uso todo el rato entonces le digo que quiero que me que moon funcione en mi ordenador sin presencia faceless sin cara no quiero que me lo enseñe en ningún sitio pero puedes elegir que te lo enseñe como una aplicación de menú y entonces te aparece esta m invertida o w invertida según lo mires pero bueno es una m esta m invertida aquí en el menú desde la que puedes acceder a varias opciones que luego veremos puedes esta esta m la verdad es que aquí no molesta nada a mí me sobra porque no utilizo las opciones que aparecen aquí en cualquier caso lo puedes tener o también puedes elegir que te lo enseñe estándar estándar quiere decir que abajo va a aparecer siempre el icono de moon abierto a mí no me interesa ni que me ocupe sitio en el doc ni que me ocupe sitio el menú con lo cual lo tengo puesto como faceless una vez que hemos elegido eso tenemos varias opciones las opciones principales son ratón y teclado esto quiere decir que puedo hacer con el ratón común y que puedo hacer con el teclado común si hago clic en ratón lo que digo lo que me dice es vamos a ver primero los controles el pop up la ventanita que aparece enséñame la cuando pase por encima de cualquier botón que me dé opciones de zoom es decir si hay algún botón en cualquier aplicación que da opciones de ampliar quiero que me des las opciones de moon para que yo pueda decidir a qué tamaño quiero ampliar esto incluye todas las ventanas obviamente de cualquier aplicación porque todas las ventanas de cualquier aplicación en un mac tienen el botoncito verde que no es otra cosa que un botón de zoom para hacer zoom y ampliar en ese caso aparece esta ventana de moon con sus opciones eso es lo que me dice lo que me marca esta casilla luego que quiero que me enseñe por defecto al pasar el ratón por encima quiero que me enseñe los controles de moon yo puedo decir que quiero que me enseñe los controles estándar de mac si yo le doy que me enseñe los controles estándar de mac al abrir una ventana y pasa el ratón por encima lo que me aparecen hoy ves lo que me aparecen son los controles estándar para mac yo no quiero eso porque si no no tendría instalado zoom lo que quiero es y ahora vamos a volver para atrás tengo que volver a abrir un lo que quiero es que me enseñe los controles de moon quiere esto decir que no puedes acceder a los controles estándar de mac no ya has visto que al principio del episodio yo te enseñado los controles estándar de mac como lo pone aquí pulsando el botón command del teclado la tecla command del teclado mientras pasas el ratón por encima yo abro una ventana me pongo aquí encima estoy viendo las opciones de moon pero si pulso la tecla command veo las opciones de mac suelta la tecla command ahí espera veo las opciones de moon pulso la tecla command veo las opciones de mac entonces es así de fácil yo obviamente tengo seleccionado que me enseñan los controles de moon porque para eso la tengo instalada y tú puedes elegir si quieres una cosa o si quieres la otra después qué retraso hay entre que yo paso el ratón por encima y me enseña los controles 0,1 segundos no necesito más me parece perfecto y después tengo varias opciones aquí que como te he dicho en la pestaña general hay algunas que yo no utilizo nunca pero sí que utilizo la primera y la tercera y te voy a explicar por qué tengo marcada la tercera la primera te voy a enseñar cómo funciona pero yo no la tengo activada la primera la tercera perdón lo que quiere decir es que las ventanas que yo utilice el botón verde y les haga zoom de alguna manera común quiero que me las traiga al frente es decir si yo tengo varias ventanas abiertas voy a abrir esta voy a abrir otra otra y otra y me voy aquí detrás y le digo que me la haga grande quiero que me la traiga para alante las demás siguen estando detrás pero si yo ahora me pongo encima de esta ventana y le digo que me la ponga a la derecha me la trae para adelante si yo ahora me voy a esta ventana de aquí atrás y yo que me la ponga a la izquierda me la trae para delante tapa lo que está detrás si yo no marco esa opción esta opción la quito yo entonces esta ventana de atrás aunque le diga ahora que la quiero a pantalla completa la va a mantener detrás no me la va a traer por delante entonces a mí me interesa que cuando yo una ventana le cambie el tamaño quiero que me la traiga adelante porque por lógica por lógica mía que no quiere decir que sea la tuya pero en mi trabajo normal cuando yo en una ventana quiero cambiar el tamaño quiero cambiar el tamaño porque quiero hacer algo con esa ventana entonces quiero que me la traiga para adelante así que esta tercera opción la tengo marcada y la primera opción yo no la uso pero es bastante interesante hay veces que no te interesa que una ventana cambie su tamaño definido a izquierda derecha arriba abajo o entero sino que quieres cambiarlo a un tamaño prehecho eso se puede hacer bastante fácil simplemente estirando desde bueno justo en esta ventana no se puede pero desde aquí cualquier esquina me voy una esquina la o más pequeña la muevo pero la gracia de mum es que no tengamos que hacer todo esto entonces si yo marco esta opción le digo full screen luego veremos lo de hexagon aunque no tiene mucho sentido pero le digo que quiero full screen una cuadrícula grid es cuadrícula es activa a pantalla completa una cuadrícula de seis por cuatro celdas seis por cuatro celdas quiere decir que va a tener como seis cuadrados de ancho por cuatro de alto si tuviéramos una pantalla que fuera más alta que ancha pues entonces esta opción cambiaría si quieres ser todavía más preciso puedes aumentar el número de celdas de ancho y aumentar el número de celdas de alto en cualquier caso lo que va a hacer al marcar esta opción es lo siguiente al pasar el ratón por encima no solamente me van a aparecer los cinco controles que ya tenía sino que me va a aparecer esto el momento que yo hago clic me aparece este recuadro y yo puedo arrastrar el recuadro y la ventana se va a ajustar a lo que yo haya marcado lo vuelvo a hacer clic en el recuadro y lo que hago es ajustarlo estoy arrastrando con el ratón sin soltarlo haciendo clic arrastrar y sin soltar esto obviamente si cuentas es una dos tres cuatro cinco seis seis columnas por cuatro filas yo arrastro y digo pues mira quiero que me lo pongas así suelto y la ventana se pone del tamaño que yo quiero esta es una opción interesante si lo sueles hacer a mí como te he dicho antes me vale con estas cinco opciones de aquí arriba pero en cualquier caso esto está muy bien haces así pones y ya tienes tu ventana al tamaño que tú quieres tan fácil como repetimos simplemente marcar enable full screen grid con las columnas y las filas las celdas que tú desees seis por cuatro en mi pantalla que no es especialmente grande yo creo que es más que suficiente después tienes la opción de hexágonos esto de hexágonos la verdad es que es un poco lioso y te voy a explicar por qué lo he leído he entrado en la web de zoom y de moon perdón y me he estado enterando de por qué le llaman hexágonos y ahora te lo voy a explicar al pasar el ratón por encima aparecen esos hexágonos y esos hexágonos básicamente se refieren a dónde quieres colocar la ventana te está diciendo ahora mismo estoy ocupando todos estos hexágonos y dónde quieres que te la coloque pues quiero que me la coloques aquí a lo largo y te preguntarás como me pregunté yo y por qué ponen hexágonos así a lo largo en vez de voy a ponerle que lo quiero así aquí abajo en vez de poner simplemente un cuadrado con esas celditas iluminadas bueno pues es todo por una patente hubo alguien en eeuu que les denunció porque dijo que esa cuadrícula esos cuadraditos para ampliar o reducir el tamaño de las ventanas estaba era una era algo una patente registrada y entonces han tenido que cambiarlo y ponerlo hexágonos pero básicamente esto es como si fuera una pantalla extorsionada y lo que te dice es que puedes ponerlo así yo selecciono estos cuatro hexágonos me lo pone en las cuatro celditas de la parte de arriba a mí desde luego si tengo que elegir una forma ya te digo que yo no lo tengo activado pero si tengo que elegir una forma de tenerlo sería full screen después de terminar de grabar el capítulo completo me he dado cuenta de que ha quedado muy 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 largo así que lo que voy a hacer es terminar aquí esta parte y la semana que viene continuamos con la parte 2 sobre moon espero que este capítulo te haya gustado nos vemos en el siguiente un saludo y muchas gracias